¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 Sílpa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! y 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 no pancabares en la chocobusono iran lupanya trupaccio kagak raton koyo tuwo tuwo ning gono bradar juman kudom ripak mentel kuping jegri bentul sedar ka sebalah mubak mabit plajinik turon ulmaksono magito kito pancabares Pia, pia, siop, 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 siop. Pia, 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 siop, 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 si ¡Sus y asus bergoyang bersama! ¡Sila! ¡Sila Buda! ¡Eh a oa e! 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 ¡Eh a oa e ¡Hit ha, hit ha! ¡Oye! ¡Hit ha, rico, hit ha! ¡Hit ha, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Hit ha, hit ha! ¡Hallo, hallo! ¡Hit ha, hit ha! ¡Sila muda! ¡Asik, cocok! ¡Cocok, cocok! ¡Yayu! ¡Yayu! ¡Hit ha, hit ha! ¡Hit ha, hit ha! ¡Yayu! 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 ¡Por... ¡Yayu! para el mapa y perdiwi seserai kota toyo guga semangat taulong senakri ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, eh, eh! 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 ... 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 Loro ati, loro puyong, nandang kasmaran. Kami kecewane penggalih. Kami loro de ati. Datan muka nuke yang koro nuke murko. Ya moitenin suarani in jebres koya bledek. Hangampar-ngampar ing diri kantoro. Ya moitenin suarani in jebres koya bledek. Angpapar murko. Angpapar malsin jidro. Trisno kang suci, trisno kang prasiteweng datin. Jidro manudyo kang suditeweng marni. Cenadanto koyo po, cenadanto apok. Cenadanto rawat lembo surau maiso surau. Tinekat mboyong sekarang kedaton. Jebol kembangi projo ke diri. Akih papalang akih rubidro akih baboyo. Orami ke maiso surau. Anggankah bukbar akih bumi ing kundo diri. Cenadanto kembanggora dipulung ke. Jidro. Jidro. Oram ales Trisno nemaiso surau. Trisno kang suci, jididro. Jididro. Wo anugjak jokangsulit. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!